Hola chicas, hoy os quiero hablar de los esmaltes roses que son de Conan también, ¿vale? Mira, podemos encontrar todos estos esmaltes de esta marca Son de larga duración, secado rápido, acabados cremosos, perlados, satinados y ultracurrientes Vamos a elegir tres de ellos, yo elegí el rosa neón, el turquesa y el rojo, ¿vale? Lo tenemos aquí, os voy a enseñar los tres para que lo veáis Y vamos a moverlo Rojo Y lo podéis ver, solo con una capa lo cubriente que es, ¿vale? Turquesa Y el rosa ¿Vale? Aquí tenéis los tres, vamos a ponerlos Rosa Turquesa Y rojo, ¿vale? Este Ahí te lo veis los tres, ¿vale? Pues eso es todo, chicas El próximo día os traigo una manicura Y os lo enseño todo, ¿vale? Venga, hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!